Nadie va a dudar en el país que es una idea muy buena, prometedora, no sabemos en su clímax más alto que se quisiera alcanzar, que todos los bolivianos tenemos derecho a una casa propia, a un techo donde vivir. ¿Hasta dónde realmente puede llegar un programa social? ¿Puede llegar a hacer que la gente que realmente no tiene dinero, nada, pueda soñar con una casa propia? Ojalá pueda hacerse, ojalá, pero ya se van dando pasos importantes que hay que reconocerlos, están ayudando a las personas. Hoy hemos invitado a don Nelson Villarroel, Villalobos, perdón, que es el secretario ejecutivo de Azoan, a quien le agradezco mucho, don Nelson Villalobos, por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. Para mí el gusto, John, estar en tu programa. Buenas noches. Juan Nelson, a ver, ¿qué tal, de primera impresión, el hecho de que les digan a los bancos en el país, por decreto, desde mañana corren estos intereses, ustedes, gran parte de la plata que tiene en el banco tiene que ser destinada para esta idea de vivienda social, ¿cómo lo toman los bancos? Y claro, cuando las autoridades les dicen, ser banquero hoy es lo máximo, se gana la plata en el país. Sí, bien, este, claro, ahora han salido con la nueva ley de servicios financieros, algunas disposiciones en cuanto a establecer niveles de cartera, ¿no? Y en particular el tema que hoy vamos a conversar contigo, que es el referido a vivienda de interés social. La banca siempre ha estado, digamos, atenta a lo que es la demanda de vivienda en el país, ¿no? La oferta del crédito para vivienda siempre ha estado abierta, digamos, al público en general. Ahora, claro, se hace mucho mayor énfasis porque a través de disposiciones el gobierno lo que está haciendo es regular ciertos niveles de cartera y estamos focalizando las operaciones de crédito en dos sectores fundamentalmente, ¿no? Uno es el sector productivo y el otro es el de vivienda de interés social. Creo que el hecho de que en Bolivia tenemos un alto déficit habitacional ha llevado, obviamente, a que tanto el gobierno y obviamente las entidades financieras actualmente están empezando, digamos, a prestar mucha mayor atención a lo que es, digamos, coadyuvar a la solución de los problemas de la casa propia de nuestro país. En el ambiente se ha formado una idea, si bien los bancos tenían las posibilidades y lo han hecho de abrir créditos para la vivienda con varias facilidades, ¿por qué nunca los bancos lograron hacerlo como un decreto hoy les ordena? La gente dice, y podían hacerlo con ese bajísimo interés, con estas facilidades, los bancos podían hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tuvo que haber un decreto de por medio? Yo creo que los bancos han hecho su esfuerzo. Desde ya antes de la dictación de los decretos que hacen a estos niveles de cartera, los bancos han estado colocando crédito de vivienda de interés social y las tasas de interés, sin duda, dada la liquidez que existía o que existe aún en el sistema financiero, estas tasas de interés ya estaban más o menos alrededor de las tasas que finalmente se establecieron en el decreto supremo. Es más, hoy la propia competitividad del sistema hace que existan operaciones crediticias que incluso se estén colocando con tasas un tanto inferiores a las que establece el decreto supremo, particularmente, por ejemplo, en lo que es el sector productivo. ¿Y un decreto entonces para los bancos llegó a beneficiar o a no beneficiar a los bancos? Yo creo que es importante en este momento el hecho de que se está beneficiando a un sector que demanda vivienda. Sabemos que es una carencia en el país y hoy día lo que está haciendo el decreto es coadyuvar, digamos, y de alguna manera reorientar el crédito hacia estos sectores, y particularmente el de vivienda de interés social. Ok. Veamos el tema, los intereses bajos. ¿Cuán bajos frente a un negocio para la banca llegan a ser estos intereses cuando uno quiere una vivienda social? Claro, cuando uno piensa en precios y uno va a preguntar sobre precios al consumidor, siempre la tendencia va a ser, bueno, cuanto más barato mejor, ¿no? Pero sin duda existen costos en las entidades financieras, para empezar, la actividad principal de los bancos es la intermediación, ¿no? Lo que hace la banca es captar ahorros del público y esos recursos colocarlos en créditos, ¿no? Este, el patrimonio de los bancos permite que 10 veces ese patrimonio sea colocado en activos de riesgo, fundamentalmente y principalmente la cartera de créditos, ¿no? Entonces, este, y solo un 10% de toda esa cartera está representada por el patrimonio de los bancos. Entonces, obviamente el administrar esos recursos del público conlleva costos, la colocación de los créditos en los distintos sectores conlleva riesgos, riesgos que deben ser administrados prudentemente, y eso implica inversión de recursos de parte de la banca, ¿no? Al margen de lo que pueden ser los propios costos de captación de recursos. Las autoridades dicen, y les dicen a los bancos, hagan pues también trabajo social, ¿no? Y les dicen, aquí está el decreto, hagan también trabajo social, están ganando harta plata ustedes, ¿no? Y, por otro lado, no sé si es el criterio acertado cuando digo los bancos con estos créditos ganan poco, pero ganan. Claro, te decía, la principal actividad de la banca es la intermediación financiera. Sin duda, los bancos han tenido éxito, han estado generando una rentabilidad razonable en los últimos años, pero la actividad de la banca es una actividad particular, porque, te decía yo, para poder el banco, los bancos, expandir el crédito y ayudar al desarrollo de los distintos sectores económicos, requieren de capacidad patrimonial para hacerlo. Hoy día, gracias a las utilidades que generan los bancos, por ejemplo, es posible constituir un fondo de garantía para los créditos de vivienda, ¿no? En otras épocas, si los bancos no eran rentables o no generaban la utilidad suficiente, era motivo de preocupación de todos nosotros, porque son las entidades que administran los ahorros del público. Hoy podemos hacerlo, me está diciendo. Hoy podemos hacerlo gracias a, digamos, el esfuerzo que ha hecho la banca en generar resultados favorables que permiten hoy día apalancar y crecer y expandir el crédito en todos los sectores, no solamente vivienda social. No sé si este criterio es suyo. Estos créditos debilitan el sistema, mermando su capacidad de generación de capital. No, en absoluto. O sea, obviamente implica una utilización del capital para beneficiar, digamos, a un sector muy importante, cual es el sector que demanda vivienda en nuestro país. Bueno, el 31 pasado se cumplió el límite para que todos los bancos comiencen a dar estos créditos, y ahora entramos en esta materia, con cuota inicial cero. ¿No? Están ya todos los bancos. ¿Qué formación ha tenido en los asuntos? Sí, hasta el 31 de marzo era el plazo para que todas las entidades financieras lleven adelante sus juntas de accionistas, ¿no? Y es en esa instancia en la que los accionistas determinan el destino de las utilidades de los bancos. Y una de las determinaciones justamente ha sido el destinar el 6% de las utilidades de los bancos para la creación de estos fondos de garantía para vivienda de interés social, con el objeto de que estos fondos puedan sustituir un requisito que tenía la banca, o aún la tiene, por supuesto, pero ayudar a la gente con menor capacidad de ahorro, ¿no? Porque siempre exigían para un crédito aportar un 20%, tener un aporte propio para acceder a un 80% del financiamiento. Pero claro, hay gente que no tiene esa capacidad de ahorro probablemente y hoy puede aplicar a este fondo de garantía y a través de este fondo suplir esa exigencia y de esa manera recibir el 100% del financiamiento. El viceministro dio a entender que hay bancos que todavía no lo están haciendo. No pueden. ¿Qué pasa? Porque le escuché hablar incluso de sanciones. ¿Qué puede estar pasando? No, yo creo que todos los bancos ya están en condiciones hoy día. Como les decía, el requisito era que se lleven adelante las juntas de accionistas y para esto había un plazo que era el 31 de octubre, o perdón, el 31 de marzo. El 31 de marzo. Entonces, ya a partir de esa fecha, este mes, todos los bancos están en condiciones de poner, digamos, a disposición del público los créditos para vivienda de interés social con acceso a los fondos de garantía correspondientes. Es plata de un negocio llamado a banco, ¿no? Cuando usted va a sacar la plata, esos señores que hacen el negocio tienen algo que ganar. El sueño supremo de una vivienda, como se quisiera en algún momento, es que la gente también que no tiene plata, algo cero, pero que no tenga el mínimo, por ejemplo, o más abajo de dos salarios mínimos, pueda tener acceso a la vivienda. No sé si esa al final va a terminar siendo una utopía, donde es un villalobos, pero el esfuerzo hasta donde ha llegado hoy, que se valora, es que el sueño de una casa propia tiene un límite para abajo, que son dos salarios mínimos. Si usted gana dos salarios mínimos en el país, puede soñar con casa. Eso es así. Mira, el financiamiento para vivienda de interés social no solamente está dirigida a la adquisición de una casa. Puede ser destinada a la compra de un departamento, puede ser destinada a la compra de un garzonier, puede ser destinada a la refacción, a la remodelación de una vivienda que ya la gente de repente la tiene, pero que desea ponerla en condiciones para una mejor habitabilidad, por ejemplo. O finalmente, gente que de repente no tiene la capacidad de endeudarse de una manera significativa y puede empezar esto a través de un anticrético, por ejemplo, un contrato anticrético que en el tiempo le permita ir ahorrando gradualmente para en un momento aplicar a un crédito de vivienda de interés social. Hasta 24 mil dólares con dos salarios mínimos. Eso es cita del viceministro, no leeré hacer números acá, porque sé que usted es expertísimo en ese tema. Siempre con los números hay que, digamos, ser prudente, porque depende de muchas variables, ¿no? En primer lugar, depende del plazo del crédito, ¿no? Si usted se presta, John, a 20 años, es distinto de prestarse a 15 años, porque a menor plazo la cuota puede ser un poco más alta, ¿no? Cuando uno va a pedir plata y hay más riesgo para el banco, dicen, no, este hombre gana dos salarios mínimos justitos, tiene cinco miembros de la familia, le va a ser difícil pagar las cuotas, le endurecen las condiciones del préstamo. Esta facilidad que ahora se da, de dos salarios mínimos para adelante, podrá soñar con casita, ¿endurece las condiciones del préstamo bancario, don Nelson Villalobos? No lo llamaría así, como endurecer las condiciones. No, las condiciones son, digamos, equitativas en función al ingreso y la capacidad de pago a las personas. Obviamente una persona que gana dos salarios mínimos nacionales no estará con la capacidad de endeudarse por, qué sé yo, 50 mil dólares, por ejemplo, ¿no? Pero sí por unos 21, 24 mil dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque con esos dos salarios mínimos nacionales, va a tener la capacidad de hacer frente a la contratación de una obligación de 21, 22, 23 mil dólares, ¿no? Entonces, lo que los bancos hacen es cuidar que justamente aquellas personas que apliquen a un crédito tengan el ingreso, digamos, suficiente que les permita hacer frente a una deuda. Entendido. ¿Cuánta plata tiene que tener uno para prestarse más plata? ¿A dónde va mi pregunta? A que uno va y dice, disculpe, ¿me puede dar el crédito? No es que le den la plata. Después de eso hay que pagar trámites a derechos reales, no sé. ¿Usted qué sabe de esto? Es decir, no solo ir a pedir plata, hay que tener una platita para ir a pedir el préstamo. ¿Cómo es esto? Claro, existen ciertos requisitos para acceder a un crédito de vivienda de interés social. Entre ellos, por ejemplo, es que la vivienda debe ser única. Es decir, una persona que quiera un crédito de vivienda de interés social no debe contar en este momento con una vivienda. Un segundo requisito es que esta vivienda no tenga fines comerciales. O sea, no podemos pretender prestarnos para luego comercializar, digamos, esta unidad familiar. debe demostrar capacidad de pago, debe cuidar. Y aquí a veces está el problema en la contratación de un crédito de vivienda porque, claro, se atribuye el problema a los bancos cuando en realidad el problema está a veces en otro lugar. La gente tiene que percatarse de que la vivienda que vaya a comprar debe ser una vivienda que tenga los papeles en orden, por ejemplo. El registro en derechos reales, los planos registrados en catastro, ¿no? Porque el momento que uno aplica un crédito y el banco le dice por favor, presente estos papeles, claro, empieza, digamos, el calvario de buscarlos, ¿no? Y toma tiempo. Sabemos que no siempre los trámites a veces en las instituciones públicas son muy ágiles. Entonces, ahí está la dificultad. Y obviamente también eso significa algo de dinero, ¿no? Porque el prestatario va a tener que solventar esos gastos, esos trámites, va a tener que contratar un perito evaluador que diga esta casa que usted quiere comprar o este departamento vale tanto y ese valor está dentro de los límites que establece la norma que se puede considerar como crédito de vivienda social. Sáqueme de estas cifras. A ver, un gasto de garantía hipotecaria, 50 dólares para un monto de 5 mil más o menos, había sacado algunos datos. Si se presta unos 10 mil, será de más o menos unos 100 dólares la garantía hipotecaria. Para un crédito de 15 mil aproximadamente, 150 dólares y así sube. Y en derechos reales se que paga 4 por mil. La pregunto, es que no es tan sencillo ir y decir, yo quiero los 24 mil, tengo mis dos sueldos. Es decir, ¿tendrá que tener cuánto de platita adicional para estos gastos extras? Más o menos usted calcular. Sin duda está en las cifras que tú has mencionado, ¿no? Dependiendo, te decía, obviamente del valor de la vivienda que vayas a comprar. El 4 por mil de una vivienda de 100 mil es distinto al 4 por mil de una vivienda de 25 mil. Entonces, dependiendo del valor de la vivienda que uno vaya a adquirir, estarán los costos que tiene que afrontar. Sin duda, hay que tener algunos pesos en el bolsillo para afrontar esos trámites. Danzo Millalobos, gracias por haber venido hoy. Tengo todavía como tres hojas de preguntas, pero estoy ahí para volverlo a invitar, por favor. Claro que sí, con el mayor gusto. Que nos acepte para seguir hablando de estos temas, ¿no? La gente dice la letra chica, ¿no? Yo digo, usted es un profe que nos puede aclarar varios asuntos al final para que la gente vaya con todo lo que tiene aquí. No es nomás pedir plata. Claro que sí, cuando guste, John, estaremos acá nuevamente en su programa. Muchísimas gracias, don Nelson Millalobos, el secretario ejecutivo de Azován.